de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, ciudadano doctor Rafael Solórzano, en representación de la señora vicerectora académica, Patricia Rosenberg-Levy, excelentísimo monseñor Luis Alfonso Márquez, obispo filial de la Quidiócesis de Mérida, ciudadano doctor Jim Morante, autor del libro Estrado Popular, Camino a la Legalidad. Señores invitados, señoras y señores, me corresponde el honor de poder presentar la obra del doctor Jim Morante, Estrado Popular, Camino a la Legalidad, no sin antes mencionar tanto la trayectoria académica que él ha tenido. Jim Morante es abogado, politólogo, egresado de nuestra ilustre Universidad de los Andes, especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad de Santa María y especialista de Derecho Mercantil de nuestra Universidad de los Andes, es máster en Ciencias Políticas, además es productor independiente de televisión, presentante de los regresados en el Consejo de la Facultad de Ciencias Políticas.